Música Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Es amor en la cubana, y nos va a tener de sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete viejo que esto es escándola pura Porque bailando te desdrena donde quiera, por esas gracias con que mueres tus caderas Mírala, mírala Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como el jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Yendo a bailar a Juana me quedo hasta las 6 en la mañana Baila como Juana la cubana Mira Diana Y las hermanas Uuuu Y aquel de una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Y es amor en la cubana Y nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve este negro que esto se escande la pura Porque bailando te eres rena donde quiera Por esa gracia con que muevas tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es el resto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana